La senadora Delfina Gómez hizo una iniciativa en la Cámara de Senadores para reducir en 50% el financiamiento a los partidos políticos. Esa fue una de las promesas de campaña de Morena, reducir los recursos que los partidos políticos reciben por el Instituto Nacional Electoral. Les llaman prerrogativas de los partidos políticos, pero en realidad han sido recursos millonarios para las cúpulas que han gobernado a los partidos políticos. La oferta de reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos es muy bienvenida por la mayoría de los mexicanos. Habrá partidos políticos que protestarán por esta medida, pero para la mayoría de los mexicanos esa sería una muy buena noticia. Ojalá que el Congreso, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados procedan y autoricen, aprueben esta reducción. Será para bien de la democracia, pero también será para bien de México. Soy Abelardo Martín, al momento.